Está llegando los aves tú, es el ritmo Simón Tocúr. Está llegando los aves tú, es el ritmo Simón Tocúr. Hola, muy buenas noches queridos amigos. Nos encontramos en otra psicodélica noche hoy para presentarles como sábados a sábado este espacio tan pero tan misterioso de videos Macumba. Agradeciendo nuevamente a todos aquellos que del otro lado nos acompañan, Video Macumba los días viernes y sábado se complace en acompañarlos con películas o documentales que están descatalogados de todos lados. Es para mí un honor, Simón Tocúr, que los saluda de corazón, palabra y mente, poder comenzar a contarles qué vamos a ver esta noche. Primero y principal, agradecer a todas aquellas personas que nos siguen, que se suscriben al canal y que mientras ven la película nos acompañan con un rico cafecito. Este cafecito que ayuda a este humilde servidor a poder continuar programando sábado tras sábado esta importante selección de films que en la mayoría de los casos están fuera del circuito comercial. Los mismos films también, pero con otra temática que encontrarán ustedes los días viernes de la mano del señor Vincent Castro. Esta noche le damos un paso muy especial a la presencia de un director muy, pero muy, por así decirlo, prolífico en cuanto al terror, Wes Craven. Wes Craven, que hizo sus primeros pasos allá por el año 1970 con películas de muy bajo presupuesto y al mismo tiempo incursionó en el tema slasher. Ustedes dirán, ¿por qué insistimos tanto con el tema slasher? Porque lamentablemente es lo que nos ocupa hoy por hoy en todas las páginas de diarios con la realidad. Por eso, en este ambiente psicológico y psicótico y al mismo tiempo estroboscópico, Simón Tokur les quiere ofrecer la película que esta noche veremos. Se titula de Wes Craven La última casa a la izquierda. Es del año 1972 y es una película de 90 minutos, de muy bajo presupuesto. Los protagonistas son Por donde en la aparición David Harris Amanda Kastel Sandra Lucy Lucy Granhan y Martin Cobb. Martin Cobb, si ustedes lo recuerdan, es el actor que años más tarde protagoniza al enemigo de Karate Kid. ¿Se acuerdan cuando luchaba Ralph McIntyre? Bueno, el rubio, que era, digamos, el que en la película era su contrincante, es Martin Cobb en una participación muy, pero muy jovencito. ¿Sí? Esta historia narra dos amigas que se van en la temporada de verano de vacaciones a un lugar, a un pueblo un tanto inhóspito, pero muy tranquilo, de los Estados Unidos y donde, bueno, se encuentran con individuos que no son del agrado de ella. Sabrán lo que ocurre, lamentablemente. Luego de esta situación tan inhóspita e inesperada, los padres de las niñas, tanto de la amiga como de la compañera que fue con ella, se encargarán de tomar justicia por sus propias manos. La última casa a la izquierda es un fil de muy bajo presupuesto The Worst Craven que años después sería conocido con la saga de Pesadilla en lo profundo de la noche, la participación tan especial de Freddy Krueger. Espero que esta noche se deleiten con este film. y saben una cosa, siempre me viene a la memoria cuando dos amigas van de vacaciones. Cuando dicen vayámonos a conocer un lugar distinto al que habitualmente vamos, ya sea la sierra, la costa o la montaña. Dos amigas una vez partieron en Líbano del lugar de donde yo vengo y fueron a pasar unos días a una casa que le había prestado el primo de ella. Zanaik y Ashira eran las dos amigas entre sí que decidieron tomar juntas esta pequeño descanso y aventura en la casa de retiro. Ashira y Shanan fueron juntas y había pasado algo misterioso los primeros días encontraban circunstancias raras alrededor de la cabaña esta. Aparecía muerto un animal o por ahí había olor feo que emanaban de las cloacas. Claro, ellas trataron de tomar todo como circunstancias del tiempo o del lugar que era bastante descuidado, ¿verdad? Bueno, una, una noche levantándose para ir al toalete lamentablemente encontró con la gran verdad al pisar una madera floja del suelo. Cuando quiso ver que se había rajado la madera y empezó a levantar una y otra se encontró con la sorpresa tan impresionante que debajo de ese lugar estaba oculto un cuerpo en realidad un esqueleto por así decirlo de una persona. Ante este semejante asombro e inesperado suceso las dos decidieron levantar sus cosas e irse y comunicarle al primo y decirle pero ¿vos sabías que ahí adentro había una persona enterrada? obviamente el primo bajó la mirada y les confesó sí claro pero yo no pensé que podía llegar a molestarlas porque era una persona muy querida por mí que la voluntad de él fue que lo entierre en esa casa donde vivió de niño evidentemente hay personas que no dejan que otros le vayan a invadir el lugar que aunque no estén vivos siguen perteneciendo a ese sitio espero que se deleiten con la película de esta noche y nuevamente compartiendo con ustedes un rico cafecito la aplicación que ustedes podrán bajar y colaborar con todo lo que pertenece a videos macumba se despide de ustedes en esta noche prácticamente psicodélica de corazón de palabra y alma su servidor humilde Simón Tokur estás viendo ya sabes tú estás llegando Simón Tokur estás viendo si sabes tú estás llegando Simón Tokur